¿Quién nos ha dicho lo del tío este? Buenas a todos Soy Curvo, este con Durán Y hemos entrado Esto es para mejorar Hostia, lo del robot, tío No sabía yo que podía ¿Dónde has jolado? Y la munición también Le hemos jolado a todo, tío Yo también, el robot en verdad hace cosillas, ¿eh? Buenas, vamos a la puerta ¡Ulu, ulu, 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 ulu ¡Madre, Dios! Ah, yo llevo la mierda esa ¿Dónde me hay que tirarlo? Ahí, ahí, aquí Ya no, tío Ahí Ahora, ven aquí Sí, el que me ha dicho Ahí, ahí, ¿sabes? Ahí, claro Ahí es como tú, ahí Ven, que tan piro No, no, tío O sea Pero si no le dejan de sacar bichos, tío Mira que son originales, ¿eh? Muy sensata Ten cuidado, ten cuidado de eso, ¿eh? No, 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 no flipes No, pero reviven, ¿eh? Bájaro ¿Y qué estoy haciendo? Ven, que te aspiro Ven, que te aspiro ¿Y ahora? Aquí ¿Me aspiras o te aspiro? ¡Aspira, aspira, aspira, aspira! Ahí Ahí, ahí estoy siniestro Munición ¿Ya he cogido? Sí, ya estoy bien Sí, ya más, sí, va ¡Madre, Dios, tío! ¿Pero esto qué es, tío? Venga, dale, dale, dale Ya, 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 voy Estoy en este, estoy en este ¡Hola, tío! Espera, espera, espera Ya, 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 ya Hay que alejarse de los rayos Bueno, así lo faltan Ya, tío, pero es más que vamos a mejorar las armas más Pero que si no, las putas más, tío Madre mía, tío Ahora, a ver, 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 tío, ¿eh? Hay que ir para los tres rayos, ¿sabes, tío? Guau, tío Brutal, brutal, brutal Está guapo, está guapo Venga, 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 venga Salta, salta Guau, guau Me ha pillado, tío, el salto Guau, guau Guau, bonito Y me queda sin munición, tío Ah, adentro ¿Vamos para atrás? Justo lo que me recetó el técnico Vamos a coger munición Vale, pues nada ¿Y ahí? Vale, nada ¡Prepárate, rojo! ¡Prepárate, rojo! ¡Prepárate, rojo! ¡Prepárate, rojo! Ay, tío, siempre aparecen pichos cada día Uno, cada día no, tío Cada vez que estamos jugando aparece un jugador Formas de vida no autorizadas en el sector 3 Ya lo han detectado, tío ¿Eso qué? ¿Prederejo? Puro, tío Me da miedo eso ¿Qué pasa? Ah, mirad nuestras pantallitas No estabas en la lista del maestro Estamos en la lista ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, comandante Desviando plataforma Delta Ah, nos podemos mover, eh Vale, por lo verde eso, tío Uy, ¿qué ha pasado? ¿Quién se cae? Que no podemos estar tan pegados al pilo ¡Aspírame! ¡Aspírame, corre! ¡Oh, no, 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 no! ¡Salta! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, campeón! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pasquete de mierda, tío! Bueno ¿Dónde nos hemos quedado, tío? Otra vez Otra vez, tío ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, otra vez! ¿Se puede saltar, tío? ¿Qué va, tío? Pues procuremos no caernos otra vez, tío Porque volverme a atacar al tipo este No tengo ganas Hombre, creo que no saldrá, ¿no? ¡Sale, sale! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, la puedo debo ver! ¡Vale! ¡Cuál! ¡Para que hay que saltar! ¿Tú crees, tío? ¡Sí! ¡Yu! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, casi, tío! ¿Y esto? Aquí, aquí ¡Aquí! ¡Ah, dentro! ¡Vale! ¡Gumio! 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 Aquí, aquí ¡Mira cómo va! ¡Mira cómo va! ¡Espera, espera, espera! Mira que te he dicho ¡Espera, espera! Ya, pero me has dicho ¡Espera cuando estaba saltando, luego! ¡Ah, tío! ¡Bueno, tío! ¡Que me he caído el vacío! ¡Espectacular la caída que tengo! ¡Todo un lombrero, tío! ¡Ah, tío! ¡Me doy con algo, tío! ¡Ah, me he caído! ¡Me manda un trofeo! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¿Tienes aquí? ¡Sí! ¡Listo! ¿Cuál? ¡Estamos aquí listo! ¡Eh! ¡Eres, eh! ¡Galáctico! ¡Pues se la puede caer y te dan la frente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No ha hecho todo! ¡Aquí, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios, intuos! ¿Ahora qué pasa? ¡Dios! ¡Esto me bola, tío! ¡Lo puedes mover, ¿sabes? ¡Ya! ¿En el medio, en el medio? ¡Buah, tío! ¡Ah, mira! ¡Veis que toca el nos de la manita! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos juntos, lo ves! Hay que mantener a la manita escogida ¿Viste? ¡Plank, coge! ¡Uf! ¡Joder, chaval! ¡Dios! ¡Qué gubio! ¡Ja, ja, ja! ¡La aspiradora, tío! ¡La aspiradora! ¡La aspiradora, tío! ¡La aspiradora, tío! ¡Vamos! ¡Vamos allá atrás, tío! ¡Espérate! ¡Ya has cogido todo lo que tenías que cocer! ¡A ver, a ver! ¡Vamos allá! ¡He cogido a uno! ¡Mira, tío! ¡Ve! ¡Gracias a mí! ¿Cómo que gracias a ti? ¡Claro! ¡Si no, nos perdemos! ¡Como tú más de gubio hacia adelante! ¡Es lo que pasa, tío! ¡Claro, claro! ¡Este para la derecha! ¡Este para la derecha! ¡Como se nota que ahora no quiere ver la estadística, eh! ¡De los puntitos! ¡Pájaro! ¡No hay nada! ¡Si me va ganando, flipado! ¡Tengo que tener una comida de ventaja! ¡Ahora! ¡Buena, amigo! ¡Me he quedado trancado, tío! ¡Creo que era otro! ¡Chaval! ¡Yo solo! ¡Viste! ¡Yo solo! ¡Venga, hombre! ¡Que me estás quitando todo lo que era mía! ¡Claro! ¡Ayúdame con esto, anda! ¡Cormamos un equipo! ¡Ya, hombre! ¡No sabes ni qué vas a llevar! ¡Es un buen trabajo en equipo! ¡Sí! ¡Eh, mira que aquí, tío! ¡Menos mal que has decidido venir! ¡Listo, camarón! ¡Comandante! ¡Los intrusos han accedido al ascensor del sector 4! ¡Esto me va sonando que vas llegando al final, ¿no? ¿Tú crees? ¡Qué paquete, tío! ¡Pues como tú, tío! ¡Pero yo he matado! ¡Que te has matado! ¿Cuándo has muerto ahora? ¡No, no! ¡Pero he matado! ¡No, no! ¡Pero he matado! ¡Pero no me lo más da tiempo! ¡He saltado y he muerto! ¡Vale! ¡No hagas nada, ¿vale? ¡Protégete detrás del escudo! ¡Que me ponga la aspiradora! ¡Tanta! ¡Tío, es muerto! ¡He vuelto a morir! ¡Tío! ¡Pon detrás del escudo! ¡Pero si estabas detrás del escudo! ¡Tú también estabas detrás del escudo y has muerto! ¡No, ya! ¡Con el muerto no estabas detrás del escudo! ¡Hasta! ¡Has muerto! ¡Claro, tío! ¡Qué muerto, tío! ¡No he dicho nada porque es que ya... ¡Ya está, tío! ¡Venga, vale! ¡Le he hecho todo el zapato! ¡Colega, tío! ¡He muerto ahí más veces! ¿Qué ha pasado? ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Si lo tienes todo! ¡Esto es para la vida! ¡Pon mejor, tío! ¡Porque yo estaba... Bueno, he muerto ahí más veces! ¡Estaba a tope de salud! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No tengo munición, tío! ¡No tengo munición de esas que estás utilizando! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Han derrotado a nuestras fuerzas, comandante! ¡Pero la ves el chico! ¡No los nuevos auxilios! ¡Envía al señor Perkins! ¡Madre mía, tío! ¡No sé yo, eh! ¡Madre mía! ¡Has visto! ¡¿Por qué, tío?! ¡Vale, a tu modo de para! ¡Señor Perkins! ¡Tía, el tanque este, tío! ¡Ay! ¡Y el robot usa un escudo de energía! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, me tienes que lanzar arriba! ¡Salta! ¡Vale! ¡Vete al otro, al otro, al otro, al otro! ¡Ahora, dispárale! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Vale, tío! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Otra vez, otra vez! ¡A disparar! ¡Selde ahí, selde ahí, selde ahí, selde ahí! ¡Ay, muy bien, muy bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Va a tenerlo, va a tenerlo! ¡Ay, ya! ¡Ha sido fantástico! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, tío! ¡Un cuarto de tubo, un cuarto de tubo! ¡Venga! ¡Que voy para allá, corre! ¡Va, tío! ¡Dispara! ¡Ay, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Venga! ¡Toma, chaval! ¡No tengo munición! ¡No tengo munición, ¿sabes? ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Venga! Pues, ¿sabes qué, chavales? ¡Lo voy a dejar aquí! ¡Espero que te haya gustado! ¡Comentar! Y lo vemos en el gameplay... En el próximo gameplay con Durán. ¿No, Durán? Pues nada, hasta luego